hola jones y jugonas y bienvenido un día más a mi canal darchi que no estoy a este capítulo 79 de darchi que nuestro survival mod sí tío sí y me cago en bueno ya que se va tío bueno chicos vamos a continuar dándole caña aquí a bueno a la serie como siempre y en el capítulo anterior estábamos el día con el tema de las infusiones hicimos la primera infusión y tenemos que hacer unas cuantas más porque estábamos haciendo una varita nueva vale una varita nueva que mola un huevo bueno he preparado todo esto que se me había dado cito obviamente me acabo de acordar cuando lo he visto pero vale bueno puesto bueno pues todos los aspectos como podéis ver aquí los he sacado con los botecitos esto ha sido un coñazo bastante épico pero bueno sacado dos de cada sea 64 aspectos y 64 de cada lo podéis comprobar 64 y aquí yo pues otro 64 de lucro 1 para tener de sobra para todos los cositas que vaya haciendo esto de las velas que lo voy a enseñar por si no lo visteis en el capítulo anterior pero bueno ya sabéis que si hay velas pues da igual que sea así o por arriba del altar mientras que estén en el mismo lugar que el altar cuenta vale así evitaréis que se jodan las infusiones cuando lo hagáis bien los papelitos se hace muy fácilmente por eso tampoco tiene mucha ciencia y he hecho un montón de cositas fuera de cámara básicamente todo eso he hecho dos stacks de balance chats ya sabéis cómo se hacían metiendo todas las charts esto una década en el caldero y tal para que te saliera que no existe la receta puesta no pero bueno un coñazo bastante épico pero bueno ya digo lo he hecho y ya está me han sobrado 40 papelitos por aquí porque veo un montón y bueno esto esto es muy fácil de hacer vale esto se hace de esta manera bueno tiene mucha ciencia es papel es bola de line y tinte negro y ya está vale conseguir papelito de estos que dan cuatro y con un papel de esto pues tal cual lo pegáis en el bote de lo que sea y automáticamente se pone si lo pegáis en este bote digamos que no tiene puesto el papel vale este lo pegáis aquí pues se pone automáticamente la mano esta vale se dibuja automáticamente digamos para que lo sepáis vale este momento os quemó un huevo de hecho tiene nombre de hard level para saber para saber que va en la jarra bien estamos haciendo la palita nueva que tenemos aquí ya el palo y tenemos que con los caps estos tenemos que transformarlos en caps de verdad y para ello tenemos que coger de estos 6 porque tenemos que quemarlos si no recuerdo mal hay que quemarlos para hacer el polvete no a éste sabéis mundos tenemos que hacer pues 6 vale para poder pues hacer una infusión donde podamos pues eso preparar los dos caps estos de saumium para poder hacer la varita ya no básicamente más ni menos bien a ver esto en furnas aquí mismo ahora que mate por cierto uno de vosotros me recordó una manera de transportar los nodos más fácil que como estaba intentando hacer yo que es la forma legal de soundcraft pero hay otra manera usando el blog magic que es más sencilla más rápida y más económica por decirlo de alguna manera vamos a hacer las dos vale vamos a hacer una del soundcraft para que veáis cómo se hace más que nada por los que no lo sepáis o sólo tengáis instalado el mod de soundcraft pues sepáis cómo se hace y la otra la voce del blog magic que está tirada es un pasote y es mucho más rápido pero queda muchísimo más rápido y más fácil que todo lo que quería con con soundcraft vale gastáis menos materiales etcétera etcétera que tampoco que sea un gasto súper súper grande pero bueno tenéis ahí un gasto no está esto aquí vale bueno espérate si es que ya lo tengo todo no es seis mundos más de los caps si no recuerdo mal vamos a ir a la infusión pero si no recuerdo mal era donde estás donde está donde estaba el captivo aquí esto tenemos que transformarlos en caps de colores no puede poner así brillantes no encargados como sabía está saumium cap cargado para ello necesitamos pues esto y veis tres de sabismundus y el cap en medio a una infusión necesitamos aurán y potencia que por eso pues estos modelados no voy a pasar nada pero por eso he hecho pues todos estos tarros de infusiones para evitar tener que gastar para pararme más que nada en el capítulo y perder tiempo vamos a ponerlo da igual que esto lo pongáis así o sea aunque salga en el libro en un orden en plan uno hay otro aquí y otro aquí vale fijaos que tiene el libro sale en un orden específico veis sale uno aquí otro que da igual que lo pongáis recto para allá para cada igual mientras esté que es lo que cuenta pues ya está para que no os comáis las bolas por eso penséis que porque no pongáis así recto no va a funcionar porque funciona no os preocupéis con nuestra brita le damos clic derecho aquí y a la a tope vamos allá hazte tarata tarata hazte tarata pero ya está se está cogiendo todo venga uno más coge ese y dámelo 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 ya está bien ahí está el cachorro este cargado y cogerlo con la mano vacía perfecto ya tenemos el zoom y un cargado uno de ellos necesitamos dos vale bien pues esto aquí y dos tres salís mundos que vamos a poner ahora mismo dos y tres vale le damos aquí clic derecho otra vez y ahí empieza a hacer la infusión bien maravilloso hay a tope la infusión vamos dame esa infusión que a mí me gusta tanto niana nana dámela sí baby bueno tenemos que hacer otra infusión ahora por cierto pero te voy a coger esto antes ya acabado pues ahora tenemos los dos cap más esto no sé si había que hacer infusión o ya se puede craftear en la mesa creo que se puede craftear en la mesa verdad no está esto no veo aquí sí pero esto ya lo tengo hecho yo quiero es craftear el pues entonces se puede craftear en la mesa fijo a ver vamos a la mesa de crafteo esta maravillosa mesa de crafteo de aquí y vamos a hacer el crafteo correcto necesitaba 56 es verdad hostia esto de 50 loco puedo con esto no 51 con tres trabaja un poco pero no demasiado de 54 a 51 con tres vale no hay problema podemos hacerlo lo único pasa que necesito pues un descuento de aspectos no entonces como hacemos un descuento de aspectos pues muy fácil no hacemos la ropa del soundcraft ropa que no me acuerdo dónde estaba por ciento y no va a estar verdad estar aquí a mejor ropa 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 de soundcraft dónde está la ropa de soundcraft tío aquí no está para aquí esta ropa de soundcraft tío lo mejor están las gafas tiene que estar en la primera pestaña fijo yo no lo he visto tío la ropa de soundcraft tío lo mejor la ropa de soundcraft loco donde está la ropa de soundcraft loco ¿Será esto? no está no es aspectos donde está la ropa de enchantment donde está la ropa del enchantment estos son los encantamientos Esto es pitch, los dichos estos Hostia, estoy empezando a flipar Bastante Hay una pestaña de estas Bueno, una de estas que está La ropa de Soundcraft, pero No la veo Estoy empezando a flipar Básicamente Alquimia está, alquimia está Alquimia están las máquinas, ¿no? Ropa de Soundcraft, ropa de Soundcraft No hay ropa de Soundcraft Flipo, loco, eh Flipo, aquí está, joder La veía Vale, vamos a darle para desbloquearlo Ahí está, ya lo hemos hecho Soundcraft, aquí tenemos unas botas súper épicas Bueno, aquí Y aquí es donde está la ropa, ¿no? Esto lo que tenemos que hacernos, ¿vale? Esta ropa Todo esto es tres piezas de ropa Casco no, porque en el casco serían las gafas ¿Vale? Porque hay una idea Así que necesitamos, pues Ocho Dieciséis, dieciséis, dieciséis Diecinueve partes de estos Diecinueve trozos de estos Del Charter Fabric ¿Cuánto he dicho? Dieciocho, diecinueve Ya me he ido, tío A ver, ocho Siete Dieciséis Diecinueve, vale Diecinueve de estos ¿Qué se hace? Pues con string, con hilo Y lana de colores Tengo que tener por fuerza de ambos Lo que no sé es si dentro del sistema tengo lana Creo que no A ver Y lo tengo que tener por fuerza ¿Veis? Tengo un montón Como esto, un par de stacks Esturridiente Y lana No sé si tengo lana Creo que no Voy a tener que ir a salir fuera a buscarlo No tengo lana Vale, vamos fuera Por cierto, arreglé Lo que me lo he dicho Me acabo de acordar Que eso también lo hice fuera de cámara ¿Veis? Es que yo fuera de cámara Solo hacer cositas Lo que pasa es que hay algunas veces Que no me acuerdo No lo digo, pero Son cosas tontas, ¿eh? Son arreglos básicos Y tal Y cosas que tengo pendientes Que normalmente explico Cuando empiezo el capítulo Pero es que esto en concreto Se me ha olvidado Lo voy a decir ahora No os preocupéis Es una tontería Tampoco Tiene mucha ciencia Pero bueno Vamos a Coger la lana Y ahora explico el resto Con totales por aquí De todas formas lo que he hecho Lana Lana va Lana viene Por aquí no puedo coger la lana No, no Voy a tener que dar toda la vuelta ¿En serio? Pues nada Voy a dar toda la vuelta por aquí Este baúl O sea, este barril Tiene que estar casi lleno, ¿no? No le falta mucho para llenarse Con un pack de stacks Suficiente Con eso meto un poco En ese sistema Lo que me sobre Más que nada Para tenerlo Quieres volar Por Dios ¿Qué trabajito le cuesta esto? Hay un poco de lag Porque ya sabéis Que no tengo la gráfica Bueno, estoy usando la gráfica integrada Pues cuesta muchas veces Que se ponga a volar el personaje Pero bueno Bueno, lo que he hecho Ha sido esto de aquí Vamos a venir aquí Recordáis que tenemos el problema De que el reactor Pues se quedaba sin los lingotes Había que meterle lingotes Y sacar lingotes Para que funcionara siempre a full Pues eso es lo que he solucionado Vamos por aquí atrás Y lo único que he hecho Ha sido esto ¿Vale? He puesto un cofre Ahí ¿Vale? Como podéis ver Es para meter cosas Aquí dentro del reactor En esto de aquí ¿Vale? En el aparato este Como podéis ver Siempre está lleno Porque el cofre Lo he llenado de lingotes De estos Y aquí está algo Que va sacando Que lo que he hecho Para eso Es poner Otro de estos Un reactor Accesport Vale Esto lo he crafteado Este tiene que craftearlo ¿Vale? Estaba todo puesto Con esto y tal Pero no Pero faltaba este O sea Es lo mismo que este ¿Vale? Este también es un reactor Accesport Exactamente igual Solo que en este Puesto aquí ¿Vale? Es para meter El gelorium Y este Puesto En esta pestaña de aquí Es para extraer El otro Que da Los lingotes azules Que es como se llamaba Un tío Un cobrador El cianite ¿Vale? Y básicamente Pues esto Este con una tubería Para meter dentro Los lingotes De gelorium Y este con una tubería Para extraer Los lingotes De ¿Cómo era? Cianium ¿Cómo? No acabo de Ya me acuerdo tío De cianite ¿Vale? Y ya está Ahora pues Cuando pase un tiempo Bastante grande En plan horas Pues vendré Y simplemente Tengo que meter aquí Pues más lingotes De estos amarillos Como podéis ver Hay un huevo de gelorium Así que Tengo ahí para horas Y horas Básicamente Y tengo más ahí De sistema Así que no me preocupa Y más que voy encontrando Y tal Pues eso Y aquí tengo más Fíjate Tengo bastante De todo siempre Cómo me gusta eso Bien A ver ¿Dónde estaba el...? Por aquí Oh Me he caído en el sitio Más tonto Será posible Me cago en la leche ¿Dónde iba yo? Ah sí Hacer los crafteos De... Tenemos que ir abajo Aquí Más que dar Para tenerlo Todo a mano Allí Crafteo Vale Tenemos que hacerlo Aquí por fuerza Por eso hay que venir aquí Y hemos dicho Que necesito 19 ¿No? A ver si tengo Bastante con una... No 16 Necesito 19 19 19 19 19 Y 19 Vale Voy a poner una varita Que es esta ¿Se abro todo? Se ha que hacha polvo la varita Pero bueno 19 Perfecto Y ahora tenemos que Craftearnos la armadura Lo que no sé si gasta Aspectos Sí Gasta aspectos Cómo no Tienes que gastar aspectos ¿Eh? Cómo no No pasa nada Tengo aquí varitas Ya sabéis Cogemos otra de esto Dejo aquí al lado Porque hay que recargarla Hacemos así Así la pongo Ahora Y ya tengo La ropita Bien Vamos a hacernos el pantalón Y después las botas Que las puedo hacer ya Como puedo poner esto Sí Ya está Esto Y botas Ahora Y ahora Si yo me quito Mi cheto armadura Y me pongo La kaki armadura De Soundcraft Cada parte de la armadura Como podéis ver Mira las gafas Pone pinces Con un B Pues me descuenta Un 5% De lo de la magia ¿Vale? De los aspectos mágicos Al hacer cualquier casteo Y el resto de la ropa Pues el peto Me quita dos El pantalón Me quita dos Dos Y las botas Me quitan uno Por tanto sería Con todo esto Más las gafas Pues sería un 10% En total Así que ahora En teoría Mira esto Parezco un ¿Estáis viendo esto? En serio Mira esto Parezco Uno de los bailarines Estos de De las discotecas Antiguas Del Führer Sábado Noche Soy un bailarín De la disco Me lo como todo Estoy muy loco Te acabo ahí Ay Dios Bueno pues ahora Con el descuento ese Pues ya puedo hacer El crafteo Que no podía hacer antes Es decir Poner esto aquí Esto aquí Poner esto aquí Me va a decir Ahora 54 54 No puede ser Ahora Vale Así si ¿Veis? Con el descuento En menos de 50 Me lo ponen 48 ¿Veis? Antes era 54 Si quito la varita Pide 54 Pero con el descuento Con el 10% de descuento Pues Me pone 48 Por lo tanto puedo hacer la varita Que tiene un máximo De capacidad de 100 Vamos a cogerla Ya tengo varita nueva Seguramente haré unas cuantas más De esas Pero bueno Con una no caga en cámara El resto puede ser fuera cámara Sin problemas Tenemos esta varita Que tiene capacidad 100 No esta que tiene 50 Y esta pues 25 Pues tenemos hasta 100 Y con esta de 100 Pues ya podemos hacer Lo que quería Que era coger nodos ¿Vale? Para ello Tenemos que venirnos aquí Y aquí pone el nodo En una jarra ¿Vale? Y tenemos que buscar un nodo Cualquiera ¿Vale? Y poner pues esto ¿No? Poner un montón de cristal alrededor Hacer como una jarra En 3D ¿No? Lo que viene siendo En el mundo normal ¿No? Y poner arriba Es el aspecto de madera Y luego darle clic derecho Que gasta 70 Como podéis ver De todos aspectos De ahí la varita de 100 Que acabamos de hacer Y podemos coger Pues el nodo En la jarra Que es esto Básicamente Esta es la forma De hacerlo Con Soundcraft ¿Vale chicos? Como podéis ver Es un coñazo Y luego está La forma de hacerlo Del Block Magic ¿Qué es la forma De hacerlo? Del Block Magic Por cierto Me voy a poner La armadura mía No está Ahora mismo No me interesa Llevar la de Soundcraft La de Block Magic Es más fácil Y ya está Menos materiales Ya veréis Vamos a soltar La lana Dentro del sistema Porque luego Me va a hacer falta La lana Y nunca tengo Tío Tampoco mucho Si no un poquito Suficiente Vale Perfecto Vamos a soltar Las varitas Que están Hechas polvo Voy a quedar Con la nueva Que para eso La he hecho Y como decía Vamos a hacer El tema Del Block Magic ¿Vale? Block Magic La otra manera De hacerlo Es usando Esto de aquí ¿Vale? El Teleposer Que esto me ha recordado Uno de vosotros Que me dijo Tío Había una forma En el Block Magic Para mover los nodos Y digo Hostia Es verdad No me acordaba Pues es esta Es muy sencillo de hacer ¿Vale? El crafteo es súper fácil Como podéis ver Lo único que veis aquí Que os puede resultar raro Es esto de aquí en medio Que es el Teleposition Focus Que se hace de esta manera Poniendo una Enderpearl En el altar De nivel 4 De Tier 4 Y con 2000 de sangre Y se hace Pues necesitamos dos de estos ¿Vale? Vamos a hacerlo El problema es que Tengo que buscar los Spawn Chunks Porque no los tengo Marcados en el mapa ¿A qué no? Porque formatee Y no tengo Los Spawn Chunks Exacto Genial Pues ahora me tengo que acordar Donde estaban los Spawn Chunks ¡Ja! No me acuerdo tío Si era posible Cago de leche ¡Ja ja ja! ¡Ay Dios! Vale Vamos a buscar los Spawn Chunks ¡Qué remedio! No estaban muy lejos de casa Si no recuerdo mal Yo venía A ver Por aquí A ver que yo recuerdo De dónde venía Yo creo que venía De aquí atrás De por allí Vamos para allá No estaban muy lejos de casa Los Spawn Chunks Así que no creo Que tarde mucho En encontrarlos En teoría Digo en teoría Porque no estoy seguro ¿Para dónde estoy yendo? Espérate Que yo me entere Yo me aclare Estoy yendo para arriba No, para arriba No son los Spawn Chunks Estoy yendo para acá arriba Y aquí arriba No son los Spawn Chunks ¿Veis? No, no Los Spawn Chunks Era por aquí abajo O sea Tengo que ir al contrario De como estoy yendo Si estoy yendo para allá Pues tengo que ir hacia el sur ¿Vale? Pues mira tú Ya sé para dónde están Mis Spawn Chunks No ha sido muy complejo ¿Verdad? Vamos para allá Corre loco Corre A mi casa Pues los Spawn Chunks Están para allá En algún momento Se abrirá en el mapa Y se verá el cuadrito De lo que tenemos montado allí Ya sabéis Altar, etcétera, etcétera Y podremos encontrarlo Más fácilmente Esperaré un poco De carga el mapa Porque ya veis Que con la gráfica integrada Pues va súper lento esto Y que conste Que tengo un buen ordenador Lo que pasa Que se me ha jodido la placa La placa no La tarjeta gráfica El ordenador es bueno Tengo una placa Un i7 Y vamos Que va muy bien Tengo 16 gigas de RAM Lo que veis 16 Muy bruto Pero tengo un montón de cosas Es que el ordenador es bueno Lo único que se me ha jodido Pues eso La gráfica Hasta que me compre una nueva Pues estamos así jodidos Básicamente De todas formas Con un poco de suerte No voy a tardar mucho En hacerme con una gráfica nueva Seguramente Era aquí a Navidad Eso antes Incluso A lo mejor lo consigo Si me sale bien Claro Lo que estoy pensando hacer Tiene que estar por aquí No puede estar mucho más lejos Bueno Espérate Si soy imbécil Los Spawn Chunk Siempre son Tiene que estar cerca Aunque No recuerdo Que cuando Hicimos el tema este Cuando empezamos No recuerdo No recuerdo Que hubiera un bioma De estos contaminados Esto de aquí Que estáis viendo ¿Veis? No recuerdo Que hubiese un bioma Contaminado En los sistemas De los Spawn Chunks Por eso Como no me está sonando Me parece que ya me he pasado Está sonando la alarma ¿Qué os parece? Está sonando la alarma O sea Por aquí no está Claro Los Spawn Chunks Tienen que estar más Me he pasado de largo Seguro No estaba tan lejos Los Spawn Chunks Tienen que estar por aquí Puede estar por aquí Y no puede estar Mucho más lejos Yo estoy muy lejos Estoy seguro de ello Vamos a ver Vamos a Girar por completo Pero vamos a ir Un poco más A la izquierda Esta vez Por aquí Más o menos Y vamos a Media vuelta Ahí Y vamos a ir para allá A ver si llevo Los Spawn Chunks De vuelta Para casa Digamos Tienen que estar cerca Tío No pueden estar Mucho más lejos Si no siempre Hay una manera muy sencilla Soltar las cosas Y suicidarme Y ya está Que es lo más rápido Quitar la cama También claro Pues si no Me aparecería la cama Y ya está También puedo hacer Una brújula Y quitar la cama Que también soy imbécil Pero bueno Parece increíble Que no encuentro Los Spawn Chunks Tío Estoy empezando a flipar Y no estaban tan lejos Estaba muy cerca De donde Nosotros empezamos O sea Donde estaba mi casa Lo que yo recuerdo Los Spawn Chunks Estaban muy muy cerca De hecho Creo que estaban Más aquí Hacia la izquierda ¿Verdad? Me suena más Hacia la izquierda Creo que sí Me suena mucho Que esté hacia allá De hecho Vamos a ir ahora Por allá Porque no va a estar Por aquí recto Ni de coña Vamos para allá Espérate Vamos para allá Pues yo creo Que está más para acá Me suena Me suena más Por este lado Que hay un pueblo Que es uno de los pueblos Que vimos Que apunté al principio Que ahora no me hacen falta Y los Spawn Chunks Tienen que estar Por aquí Por fuerza De hecho Creo que están aquí Enfrente Justo En la planta Esta que estamos viendo ¿O no? Estaban por allá Estaban muy cerca Tienen que estar aquí Estoy seguro De que estaban por aquí Tío O sea claro Que no sea una mierda O sea que es de noche Y tratan de encargar esto Pues Yo creo que más para allá Me iban a estar Tío Para allá no estaban tanto Tienen que estar Más para acá Seguro Tienen que estar por aquí Donde aparecimos Por primera vez Lo que estoy buscando Estar por aquí Por fuerza Es que estoy seguro Que estaba por aquí En medio Miro el mapa Porque si Si se ve un pedazo De construcción Pues ya sé que es ahí Es que estoy muy cerca Lo noto Sabéis esa cosa Que decís vosotros Cuando estáis haciendo algo Decís Creo que era aquí Estoy casi seguro Pues eso Noto que estoy cerca Muy cerca Pero Claro Estoy cerca Pero Cuanto de cerca Parece que por aquí No era tan cerca Como yo pensaba Por aquí no es Será por aquí En este vio A mitad de aquí No estoy seguro Sé que estaba en diagonal Para este lado Está por aquí A lo mejor está aquí En este vio Para aquí Puede ser Que yo recuerde Como no estoy seguro Vamos para allá Bosque mágico A un huevo de kilómetros De aquí Estoy viendo Por donde no es Perdón ¿Dónde estoy? Claro Estoy viendo Donde no es Perfecto Es para allá Vamos para allá Me cago en la leche Que yo no Acabo el capítulo Sin encontrar los spawnchums ¿Eh? Hombre Tiene que estar por aquí Vamos Estoy casi convencido Al 100% Tío Esta línea A lo mejor aquí Aquí en este vio Más donde digo yo Que pueden que estén Aquí, aquí, aquí Aquí están ¿Verdad? Míralo ¿Veis? Sabía yo que estaba aquí Cago en la leche Está ahí arriba ¿Lo veis? Joder Sabía yo que estaba Digo Tiene que estar por aquí Porque me suena Me suena De que estaba en diagonal Por aquí ¿Y ahora qué pasa? ¿Por qué esto está? ¿Por qué me cambia de capa? ¿No? He subido mucho Ahí está ¿Veis? Aquí está mi casa Y aquí es donde Vamos para arriba Voy a poner el TPI Arriba, obviamente ¡Bien! ¿Sabéis lo que no he cogido? Ender Pellis ¿Por qué? Porque soy imbécil ¡Hola! ¿Qué tal? Toba a tope, ¿no? Tope de power ¿Qué tenemos por aquí? Un montón de cargón Z Surf No tenía yo más cabezas De esta gente De withers, tío Las cogí todas A lo mejor están en el sistema Puede ser Ah no Que hay tres Mira, aquí hay para invocar un wither ¿Y aquí qué? Y aquí hay dos más Con una más Puede invocar otro wither Y aquí tiene que haber Pues cosas de los bichos Que han muerto Nada útil De momento Breathroot No está mal Por aquí Bien, necesito dos Ender Pells Que no tengo Así que vamos a poner aquí el TP Antes de que se me olvide Vamos a darle a la J Y vamos a poner Points New Spawn point Maravilloso Safe Ahí está Vale, vamos a casa Bien Desde aquí Vamos a abrir aquí un momentito Vamos a Ender Pell Ender Pell Necesito Uno y dos Vamos a volver A los Spawn Chunks Pero bueno, ya que estoy a dormir Porque si no se va a liar A ver un momentillo Vamos a volver a los Spawn Chunks Y vamos a transformar esto En lo que necesito Básicamente Spawn point Bueno, son Spawn Chunks Pero bueno Ya me entendéis Vale Lagazo épico Vamos Madre mía, va a tardar Bien Esto está puesto aquí Para coger sangre Para que mi sistema Siempre tenga sangre ¿Vale? Bien Vamos a quitar esto Necesito quitar esto Un momentito Y necesito poner Pues las Ender Pells Una por aquí No voy a tardar mucho En transformarse De hecho este es transformado Y otro más Dámelo 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 Vamos Vamos Ya está ¿Veis? Es rápido y veloz Y esto aquí es su sitio Y se acabó Entonces puede No Y ahora vamos a casa Aquí Le damos aquí Vamos a teleportarnos a casa Muy bien Y vamos a coger Hemos dicho Necesito oro Y que era lo otro Glob Magic Dos Ender Pell más Y seis de oro Vale Pues mira Dos Ender Pell más Y seis de oro Pues Ender Una y dos Estoy cogiendo Ender Pell de aquí Pero que tengo un montón más Ahí en la granja Ya sabéis Me parece que no me da por meterlo aquí en el sistema Pero vamos Seis de oro ¿No? Vamos a hacer el crafteo Esto en medio Ender Pell Ender Pell Tres Y tres Ahora aquí tenemos El teleposer ¿Vale? Bien Vamos a coger esto Ahí tenemos el cacharro este Vale Tengo que hacer otro ¿Verdad? Claro Tengo que hacer dos Que soy imbécil Claro Tengo que hacer dos Tío Que fallo Bueno Tenemos que hacer dos Porque claro Necesito uno para mandar Y otro para recibir Ay Dios Me cago de leche Vale Vale Tenemos que volver con otra Ender Pell Allí a Las Spawn Points Las Spawn Chunks Como que le llamarlo Una de estas más Dame dos más Y dame Seis de oro Uno, dos, tres Seis de oro Perfecto Vamos para allá Un momentito Rápido Veloz Ya habéis visto Que tardo poco Uy Que me caigo Aquí está Bien Quieto Con la velocidad Vamos Dámelo 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 Vamos Vamos Ya está Gracias Bien Esto es tu sitio Y vamos a casa otra vez Casa Y vamos a construir Pues el otro cacharrito De estos Maravilloso Bien Esto aquí Este y este Y tres Y tres Seis Y ya tenemos El Teleposer Este O como se llame Vale Esto funciona De la siguiente manera Que yo recuerde No estoy seguro Vamos a poner uno aquí De momento Y digamos que quiero Transportar Lo que hay aquí arriba Aquí arriba Vamos a usar Para transportar No dos Pero en este caso Voy a usar Una piedra Una de Cobel Vale Y lo vamos a teletransportar Pues aquí Por ejemplo ¿No? Entonces Si yo no recuerdo mal Tengo que Poner este aquí Y necesito Creo que era un botón ¿Puede ser? ¿Pero necesitaba un botón era? O no me acuerdo Creo que sí Y no lo mandaron Ah vale Ya están las coordenadas ¿Veis? Coordenadas Cero, cero, cero Y ahora Si pongo este aquí Y le doy con el botón Vamos a hacer otro Paso de quitar ese Y ponerlo de otro lado Así no era Como era esto Tío Debo mirarlo bien Pero creo que era así Supuestamente Pues Espérate Voy a darle Clic derecho Ahora Vale Ahora He cogido las coordenadas ¿Veis? Que pone ahí coordenadas Dos mil doscientos y pico Pues no sé qué Pues no sé cuánto ¿No? Vale Voy a coger estas mejor Esto está ahora Dos mil doscientos catorce Ciento veintiuno Espérate Shift click No Shift click Así al aire A lo mejor se cambiaba ¿Cómo se cambiaba esto? Tío Igual Yo no recuerdo mal Era así Esto y ahora Sí Coño Si entro aquí Pongo esto Y doy aquí Se teletransporta ¿Veis? De aquí ha pasado aquí Si cojo esto otra vez Y cojo Y digo estas coordenadas En concreto otra vez ¿Vale? Le doy aquí A la caja siempre Clic derecho Y ahora meto esto En la caja nueva ¿Vale? Hago así Y le doy al botoncito Y se teletransporta Pues así es como Vamos a teletransportar Los nodos Usando el Blood Magic ¿Vale? Esta es la forma De teletransportar nodos Usando el Blood Magic Usando el Soundcraft Tendremos que usar Bueno, hacer la jarra Que lo haremos En el siguiente capítulo Porque en este no va a dar tiempo Me tengo que cargar la varita Más que nada Usaremos el tema De lo de la jarra Para que veáis Como se hace Y veréis que se gasta Esto que es un coñazo Aparte hay que gastar aspectos Usando el método De Blood Magic Es más fácil Y no se gasta Absolutamente nada Que tenga que ver Con Soundcraft O sea, ni aspectos Ni barita Ni tonterías Simplemente estas cositas ¿Vale? Así que guay Pues lo vamos a dejar por aquí ¿Vale chicos? Y en el siguiente capítulo Pues lo probamos ¿Vale? Haremos empezado A coger unos cuantos nodos Haremos por ahí de fiesta Buscar nodos Y ya está Y básicamente Pues haremos eso Buscaremos nodos Y transportaremos nodos Aquí a la base abajo ¿No? Donde está el tema De Soundcraft Y ya ahí Pues veremos ¿Qué hacer con los nodos? Tenemos que hacer las máquinas Para poder poner Antes de buscar un nodo Tenemos que hacer una máquina Que es esta de aquí Para que no se vayan a Bueno, no se le vaya la pinza A los nodos Y se jodan Básicamente ¿Dónde está esto? Es esta de aquí ¿Vale? Que todavía no tengo hecha La investigación Tenemos que hacerla también Y haremos esta máquina Esta máquina es para ¿Veis? Pone Node Estabilizer ¿Vale? Eso significa Que va a estabilizar el nodo Si lo ponemos Un nodo Sin ponerle esta máquina Y ponemos Por ejemplo Otro nodo al lado Estos dos nodos Se pelean entre ellos Y al final Se acaban rompiendo Algunos de ellos Se acaban destruyendo solo Sin embargo Si ponemos esto Pues se estabiliza el nodo Y evitamos Ese problema De que los nodos Se peleen entre ellos Y podemos tenerlo ahí Pues en casa Como si nada Y usarlos y tal ¿Vale? Pero eso ya digo En el siguiente capítulo Así que nada más chicos Venga Dark Chicanos Se despide de este capítulo No me acuerdo 79 puede ser Por ahí Dark Chicanos Survival Mods Si como se me ha gustado Por defecto Si suscribiros Al siguiente capítulo Pues continuamos Donde le caña Y poco más Venga hasta el próximo Adiós chicos